¡Hola buenas! Pues bueno, hoy voy a jugar un nivel, un nivel que es algo complicado, ¿vale? Es algo complicado, y pues quiero subirlo porque me salen los huevos subirlo, además es el primer gameplay que hago que voy a editarlo con el Sony Vergas, así que me gustaría ver qué puedo hacer en cuanto a edición en este tipo de videos que voy a comenzar a hacer, pero bueno, yo quiero enseñarles el nivel, que es lo que vengo a hacer, hay que decir que estoy subiendo videos, por eso los servidores están en la mierda para mí Ah no, mira, 98 demons, me hubiera gustado terminar el 2017 con 100 demons, pero bueno, yo no digo nada y vamos a buscar el puto nivel de una puta vez Y acá está, se llama Immersive by 7, este es hacker encima, joder, tiene la canción de Buggerax Scorpion que la verdad me gusta bastante, porque es la canción de Deception Dive, así que nada, yo no digo nada es un Epic Insane Demon, no voy a coger monedas, el nivel se ve complicadito un poco, pero bueno así que nada, yo voy a dejar el primer intento a ver si superamos el 31 de mierda ojo el drop me dio un tirón ahí, así que voy a coger el ODT y voy a intentar llegar más lejos, así que vamos allá No mames, no mames, no mames, 33, va, está bien, está bien el 33, así que vamos, hay que seguir, hay que seguir con este nivel El nivel en cuanto a transiciones es en plan brutal, o sea, es brutal, es casi todo velocidad por 4 y eso obviamente lo complica Anuma un 47, a ver, está bien, está bien me hice parte del nivel que no pensé que me iba a hacer, pero bueno, está bien, está bonito 4 minutos de seguir avanzado y un 47 el nivel, es más o menos complicado, porque lo que digo es velocidad por 4 y yo pocos niveles de juego con velocidad por 4 Así que vamos, vamos, a ver, go Vamos, vamos, venimos por acá, por acá, por acá un click, mantenemos ahí esa barba, puta madre También poco se habla de que ese es el primer gameplay de 2018 Así que hay que hacerlo bien, ¿no? Venimos por acá otra vez, vamos, 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 vamos Mantenemos ahí, 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 no, puta madre, puta madre, un 40 otra vez, un 40 otra vez No mames, ¿pero qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí? Si son 3 clics y mantener, eso es lo que estoy haciendo Pero que eso es lo que estoy haciendo, chon, que ese 40 de mierda, ¿cómo me lo he pasado la primera vez? Que de ahí para adelante ya lo tengo practicado Me parece genial, fantástico, estupendo, increíble La puta madre Pero, ¿ves? Es que fallo ahí, no sé por qué, no sé por qué fallo Me voy a concentrar, me voy a quedar hiper callado cuando vaya, cuando me vaya a pasar el 45 O el 41 Pero, 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 ¿qué? Si yo le doy, que yo le doy, a ver No entiendo por qué, creo que después que le doy dos en el azul y tengo que darle uno y esperar a que se invierta Pero, joder No mames, no mames, no mames No mames Que buen porcentaje Cogí la coin y todo Madre mía Cojo la coin, madre mía Madre mía, madre mía, Willy Venimos para acá, bajamos para acá Eh, go Cualquiera piensa que hay un pack Cualquiera piensa, a ver Otra vez, vamos, 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 vamos Esta puta madre, otro 59 Está cagada No mames Es que me confundo, ¿sabes? Es que hay una parte muy similar a esta, pero Que no importa Go, vamos, vamos, vamos Venimos por acá Vamos, vamos, por acá Mantenemos Va A ver, voy a pausarlo Porque creo que se ha desincronizado A lo mejor estoy haciendo una estupidez, pero Vamos No mames No mames Va, va, va Es dos clics rápidos Dos Dejas quedarte y uno Y GG Y GG Vamos, chabón Moneda Tu puta madre Vamos, chabón Vamos, chabón Vamos, chabón Vamos, chabón Vamos, chabón Vamos, chabón Vamos Salve Bien, no sé, o sea esta parte de la música es como que, ah. Joder, es que me gusta bastante tú. Ahí estarías ya por el 80-90 en Deception Dive y ahí acaba. Joder. ¿Cuánto me ha costado? No, 178 en el mundo, ¿qué top soy? Soy el 20 en el mundial, ¿en serio, LOL? Ah, yo he cogido dos coins. ¿He cogido dos coins? ¿Cuándo? ¿Lol? ¿Lol? La primera, no sé, ya en edición, bueno, edición veré cuándo he cogido la primera coin porque yo no me acuerdo. Y nada, yo espero que les haya gustado mucho esta mierda, la verdad es que es el primer de gameplay que traigo en 2018 y la verdad es que quisiera ver cuánto apoyan esta weá. Ahora edito con el Sony Vegas así que trataré de editarlo mucho mejor. Y nada, yo espero que les haya gustado esas weas, dame un buen like, un buen like. Y sígueme en Twitter que no sé cuánto se utilizamos, somos más de 100, a ver cuánto tardamos en llegar a 200. favoritos. Pero eso, que nada, yo ya me retiro y nos vemos en el próximo video directo o cualquier webacker. Bye.